¿A tienes un controlador MIDI, pero no sabes cómo cambiar preajustes en Native Instruments Contact? En este video, te mostrará cómo hacerlo en unos sencillos pasos. Bienvenidos a otro video de Guitar School Live. Como probablemente sabes, no puedes enviar mensajes de cambio de programa directamente a la pesta más menos a de la biblioteca. Sin embargo, puede configurar bancos de instrumentos y hacer cambios de programa desde AYA. Esto se puede hacer en cinco sencillos pasos. Haga clic en el icono del disco y seleccione nuevo banco de instrumentos. Haga clic en la llave. Se le presentará este panel. Desde AYA vas a las bibliotecas. Elige tus instrumentos favoritos. Y arra, estrelos a una ranura abierta. Ahora las ranuras de instrumentos se asignan a las correspondientes. Meros de PC y aceptará mensajes de PC desde su controlador MIDI. Vuelva al icono del disco y seleccione guardar como. Ahora seleccione una ubicación para guardar el banco. Nombra el banco. Y haga clic en guardar. Ahora, cada vez que desee ese banco, puede hacer clic en el icono del disco, hacer clic en cargar e ir a donde guardó el banco. Su banco se recargará con todos los instrumentos asignados a las ranuras de PC que guardó. Espero que hayas disfrutado aprendiendo a cambiar presets en contact con un controlador MIDI. Antes de terminar, si quieres ver más vídeos como este dale a like, luego haga clic en el botón de suscripción y toque la campana, por lo que se le notificará cuando se publique nuevo contenido. De parte de todos nosotros en Guitar School Live, nos gustaría agradecerles por ver.